La Fiscalía General de la Nación entregó detalles del operativo realizado contra la banda de los marcadores que se dedicaban al hurto de motocicletas en el municipio de Arauca. Seis meses duró la investigación. Este es un trabajo investigativo desde la Policía Judicial Sijín y Cuerpo Técnico de Investigación. Llevamos alrededor de seis meses nosotros trabajando estos casos de personas reincidentes en el hurto y en este caso de organizaciones delincuenciales que operan en el municipio de Arauca y determinando especialmente el hurto de motocicletas. Nosotros hicimos ahí unos seguimientos pasivos. ¿Qué quiere decir? Nuestra Policía Judicial trabajando en las calles del municipio de Arauca determinamos que estas personas hacían un seguimiento previo de las motocicletas donde iban a hurtarlas con el fin de poder después comercializarlas. Como lo señala el coronel, las motocicletas eran hurtadas en Arauca y eran comercializadas en el Casanare. Ese es un trabajo investigativo de seis meses. Pero en esto quiero hacer relevancia también en la modalidad. La modalidad de alado o de oportunidad. En muchas ocasiones en nuestro municipio de Arauca las personas al mediodía dejan las motocicletas para ir a su hora de almuerzo y estos delincuentes aprovechan para hurtarlas. El director de fiscalías en el departamento de Arauca, John Frey, en Sinales, dijo que el horario que utilizaban los delincuentes para robar las motocicletas era de seis de la tarde. O también los días viernes, que ya lo hemos determinado, de seis de la tarde a doce de la noche es donde tenemos el gran número de motocicletas hurtadas en la modalidad de alado y factor de oportunidad. Entonces sirva también para hacer un llamado de socialización a la comunidad para que guarden sus motocicletas, porque estos grupos delincuenciales están atentos a ello. Ya respecto a los marcadores, nosotros hicimos la judicialización ante el juez de garantías con el material probatorio que recopilamos. Se le solicitó por parte de nuestro fiscal la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva y por la peligrosidad con relación a las víctimas y a la misma sociedad araucana se les impuso esa medida de aseguramiento. El jefe del ente acusador manifestó que los dos jóvenes que ya habían sido capturados eran residentes en hurtar motocicletas. Esas dos personas eran reincidentes, como decimos nosotros tenemos unas diferentes metodologías de investigación, unas son las bandas delincuenciales y otras son los reincidentes. En eso hemos hecho un trabajo metodológico donde, como lo señala el coronel, 13 personas ya han sido judicializadas, en la cual nosotros detectamos que estaban involucradas en actos delincuenciales del hurto de motocicletas, y con ese trabajo investigativo serio es que logramos la judicialización. El fiscal se reunió en la URI y en la Fiscalía con funcionarios del CTI para tratar el tema de los robos de motocicletas dentro de las viviendas. Precisamente esta mañana hicimos una reunión y la hice en la URI, en nuestra unidad de reacción inmediata, con el equipo del CTI Sijín, donde encontramos ya tres casos de la modalidad que usted me señala, tres casos en el municipio de Arauca, donde ingresan, dañan la seguridad porque las tienen en los garajes, ingresan al garaje y se llevan la motocicleta. Ahí ya encontramos una modalidad diferencial en la cual ya estamos trabajando, porque esta modalidad donde ya daña la seguridad de la residencia es diferencial a la que tenemos al lado y de oportunidad. Pero lo que usted dice es cierto, ya tenemos tres casos y de esos tres casos esperamos comenzar a judicializarlos. También invitó a la comunidad para que denuncien a los delincuentes que vienen hurtando las motos en Arauca. Y hacemos un llamado también a la comunidad araucana que en toda esta información que nos puedan suministrar sobre personas que estén involucradas en hurto de motocicletas, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional estamos dispuestos a recopilarla y van a tener absoluta reserva de esa información. Porque lo primero que podemos señalar es que las fuentes de información de todos estos casos que nosotros hemos sacado, ninguna de esas personas ha sido amenazada. ¿Qué quiere decir? Que pueden confiar en nosotros y que nosotros estamos manejando esto de forma seria y profesional. En el hurto de motocicletas hay una línea ilícita. Si en algún taller que existe en Arauca se encuentra parte de motos hurtadas, se verán involucrados en un proceso judicial. Hay toda una línea ilícita en el hurto de motocicletas. Y en eso también hacemos un llamado a todos los talleres y comercializadores de autopartes. Porque en caso tal, en los procedimientos que hace regularmente y de forma continua la Policía Nacional respecto al tema de talleres, en caso de que se encuentren autopartes que hayan sido objeto de hurto calificado y agravado, están enfrentando el delito de receptación. Y ese delito de receptación también trae como consecuencia las medidas de aseguramiento de detención preventiva y puede llegar, en llegado caso, al cierre del establecimiento comercial, que es lo más importante, porque se está utilizando como un medio para la comercialización de actos delictivos. El fiscal del proceso solicitó la medida de aseguramiento contra las tres personas que fueron capturadas en la capital araucana.